Canta canario, canta, canta con el elixir de mi talento, canta con la voz del viento, canta canarito canta, canta que regreso mamá, canta que por fin el universo converso se vierte en el verso del apocalipsis. El último momento en el que vinimos a prejuzgar a los acontecimientos, que bien sabe Dios misterio que no miento, que todo lo que cuento es cierto, que vine aquel día para decirte que me quedaba y eso lo hice porque te deseaba y nada más hay en este cuento, que no te hubiera querido mi verso, que tenerte cerca, haberte apretado contra mi pecho en un abrazo, y haber contenido en el misterio de mi regazo la luz en la que hemos de sucumbir, torpeza inaudita que viene a sesgar mi canto, a convertirlo en tragedia, misterio y discordia, que qué más quisiera yo que traer la concordia, repetirme los adjetivos calificativos, y no tener lugar entre los antónimos de la falsedad, en aquel lugar, en aquel lugar en el que me quise diestro, diestro de mi sentimiento, más me hubiese valido niña bien haber arremetido insalubre contra las tareas, y haberle vencido al mismísimo de mi urgo, ¿quién es él? soy yo, él lo sabe, lo sabe si yo seré ese de mi urgo, y el mismo tiempo que les hago cantar a mis canarios, os encierro a todos en mi danza perpetua, oiré el canto de un canario durante una eternidad, mirando qué, mirando la última imagen que veas en tu vida, paralizado, completamente paralizado, tus ojos seguirán mirando, tus oídos seguirán huyendo, pero tú estarás muerto, y el canto del canario perpetuo se hará sonido en tu falsedad, que sería de mi viento diosa, si más allá del tiempo que hace que te espero, parece que fue ayer cuando nos encontramos en aquella casa deshabitada, y nos dijimos a los ojos que nos amábamos, que estábamos hechos el uno para el otro, que desde aquel instante todo era cierto, verídico, y en el concepto del reverso, te hice un verso en el anverso, que qué más hubiese querido mi niña bien que haberte regalado zapatillas nuevas, para que todo saliese bien, es que ya no puedo grabar vídeos con música, no los censuran todos, tengo aproximadamente como 30 o 40 horas de vídeo censuradas, entre 4 o 5 directos, que me los han borrado por completo, alguien está denunciando por copyright las bases que uso, que ni siquiera las conozco, pero si no me importa quién canta, si lo importante soy yo, joder, entonces los de YouTube lo saben, y no me los borran, no, a nivel internacional, a nivel mundial, lo censuran, prohíben su reproducción, pero puede, que en un futuro no muy lejano el tiempo sea de otra forma, y la realidad también haya cambiado, y los hagan públicos, yo de momento me ofrezco con total confianza, a cualquiera que quiera ver esos directos otra vez, darle mi contraseña del canal para que entre, porque yo los puedo ver, el tiempo sería suficiente para haber maldecido, en todo este tormento en el que tuvo que prevalecer el llanto, joder, el llanto, el tormento ante el canto, que más quisiera haber valido, mi niña nueva, que haberte contenido, la raspera, el enmendiate de mi desfaxatez en aquel lugar, en el que me disanto, de mi quebranto, quisiera haber yo permitido, la naturaleza, el quisocho, haber consentido, mi envidiestro reverso, y en aquel colapso existencial, de éxtasis, que yo soy alboroto, haber revertido el curso de los acontecimientos, y haberme puesto allí en donde no miento, delante de esa primera dosis, y ahora la he dicho, mira, no, no la quiero, no, ya no, no la quiero, me va a salinar la vida, que sería por mí, si fuese una vida partida, en aquel lugar en el que el tiempo, además de decir a los acontecimientos, quisiera yo haber permitido, algún cambio de la vida, adquirido, el mundo ya ha cambiado, no era el día uno, joder, no era el día uno, era la noche del 23 al 24, solsticio de invierno, el mundo ya ha cambiado, estamos en paz mundial, o por lo menos ahí nos dirigimos, de manera inminente, ande yo caliente, ríase la gente, más me hubiese valido, haberlo pensado un par de veces, antes de haber empezado a grabar este vídeo, que mi ya no temía, se quedó infabricado, y ahora te toca hacerlo, como un soldado, voy repercutiendo en la rima, saltándome la divisa, de donde no llevo camisa, por ti no la rompo, cuánto tiempo de pasar, en la desfaxa, te doy mi inmediatez, en aquel lugar, en el que nos doblamos, al intento de haberlo permitido, siendo tú todo mío, y quiera haberte regalado, un abanico lleno, de las probabilidades, en las que todo podía ser, y de una forma o de otra, vine con cernidad de tiempo, para decirle, lo siento, luna de mis amaneceres, quisiera yo regalarte, el mayor de mis pláceres, de una forma o de otra, hemos venido a convocar, a la humanidad, a este cambio global, enmutando en las acciones del cielo, sobrellevando la turno de la indiferencia, albergar a cualquier ciencia, dejando a mente un mundo de pasión, y de inmediatez, con un montón de sensatez, volver la vista atrás, para decir, no va quiero, dejar a ver al pasado, todo aquello que se merece, con el olvido, y decir, yo no estuve allí, eso me lo inventé, me lo inventé, para llamar la atención, pero a esa chica, yo nunca la he conocido, al olvido invito yo, mi diosa, como quieras lo hacemos, yo de ti quiero ser pecaminosa, esté la que deja tu paso, una estrella cubal, que la ves, trasgredir el curso, de los acontecimientos, en un cielo, cierto copalito de estrellas, con las posteraciones perfectas, para tu signo lugar y momento, que quisiera yo que se ve, y ser más atento, regalarte un millón de rosas, mañana por la mañana, en la puerta de tu casa, las tienes, me quita hacer un trailer, que quisiera de contener a los acontecimientos, más allá de los acontecimientos, habría valido la pena, haber hecho todo un poquito diferente, aunque yo caí en que rías en la gente, salve la escauta que nos mantiene a los vivos, engendrados en una realidad virtual, en la que todo puede pasar, entender ese concepto, infinito, y vas a tomarle las probabilidades, conciencia del merecimiento, los lugares en donde no miento, quisiera llevarme entendido, cambiarlo todo en un segundo, pero me tuve que conformar, con cambiar medio y el traje, que llevaba en un mundo, en un mundo decorado de colores, pintado con todas las salvedades, para mis mejores pasiones. Amba Yeo 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 Am mi niña Dios, haberle contado al tiempo todo lo que siento, el tiempo, señor tiempo con mayúsculas que pone a cada uno en su lugar, que más hubiese querido yo que haberte tenido en mi recitar, por el tiempo que pasamos iracundos en la sensatez de los mundos, haber preferido el cambio y la paz mundial, antes que habernos quedado con el pecado capital, en que consistía el placer del hedonista que no puede parar de recobrar el juicio cada vez que se embadurna en ese elixir de placer y pesadumbre. Estoy enganchado, no lo puedo dejar, creo que todos tenemos vicios, pero a mí me cuesta más, a otros les cuestan otras cosas, el juego, el trabajo, incluso su sentido mal del humor, a otros les cuesta ser buenas personas, a otros les cuesta vivir con pasión, también me cuesta comer bien, también me cuesta hacer deporte, también me cuesta tener la casa recogida, soy un desastre, pero me siento el elegido, el ser protagonista de todo este consenso partido, el realidad, el sensatez, el madurez, el querría salvarles a todos de la desfachatez, ahora vas y rebobinas, a ver qué coño has dicho en este vídeo, Raúl, otra vez te lo piensas, antes de ponerte a grabar aquí sin más, pero mira tú que los canarios han cantado un poco y me siento como loco, retumbando en mi mente su canto sonriente, va divagante y distante, por ahí espléndidamente disonante, que más hubiera querido el tacto de mi piel, que haber contenido al sexo aquel, y haberle dicho a las mil y una noches que no les hago reproches, espero que me quedo con tu dulce cama para un rato y lo que me dé la gana. Señorita dulce dama, venga a dormir a mi cama, bien hubiera sabido el señor que si de esto hubiera merecido la pasión, antes lo hubiéramos realizado, corriendo subo este vídeo, feliz navidad, te lo tengo decidido, que te la estoy decorado. Se me traba la lengua porque no hay rima consonante en la que poner el acento disonante, más me hubiese gustado revertir el curso de los acontecimientos, no voy a volver a decir ese sarmiento, lo corto de raíz y no vuelve a salir. Señorita dulce dama, venga a dormir a mi cama, que los pájaros me cuentan, que es usted la mejor dama. Señorita niña hermosa, la más linda de las rosas, la flor de mis anhelos de la tarde de cada sincero, me gustaría decirle que a mi voz le pasa algo extraño, mi voz se dirige a usted para decirle que es la galardomada con el premio de la pan mundial, se la regalo para usted, toda ella, la pan mundial, el regocijo de todas las almas de la humanidad, todos sonriendo, comiendo cada día, durmiendo cada día en sábanas limpias, viviendo en la abundancia, que sería esta tierra sin el percance de la lactancia del ser, más que grande de todo el universo, que ha venido aquí a esta tierra de mierda, a deciros a todos que coño hacéis, ¿cómo me tenéis el planeta? Pero ¿cómo se os ocurre inventaros esa mierda de las bombas nucleares? Si tenéis al sol, coño, si tenéis al sol y a la ionosfera, todo es electricidad y más energía en un metro cúbico de aire que en 15.000 baterías, ¿por qué no lo entendéis? ¿De qué manera estáis hechos? No sois la misma cosa que yo. Que que más me hubiese gustado que todo esto no hubiese pasado, pero sea como sea, esto se ha terminado. Os agradezco a todos que hasta aquí haya llegado. Y si no os ha gustado, lo siento mucho, me he equivocado. Tal vez algún día vuelvo a ocurrir y lo volveré a sentir y te lo volveré a pedir disculpas. Os quiero, os quiero, os quiero, os quiero. Es como si fueseis otro yo. Así os quiero. Y a veces no me cuido mucho y por eso me siento mal. Porque sé que en realidad soy otro vuestro, otro yo, otro tú. Y si no me cuido yo, no te cuido a ti. Tampoco le cuido al planeta. Todo está en nuestras manos. Somos los protagonistas de la historia y de la humanidad. Todo depende de nosotros. De lo que hagas ahora, después de terminar de ver este vídeo. Salud y amor. El dinero y la suerte no depende de nosotros. La salud y el amor se ha regalado. Gracias.